Debido a la pertinaz lluvia que se dejó sentir este día, ocasionado por el huracán Paula, los locales de los diversos partidos políticos permanecieron vacíos y cerrados. Tal es el caso del Revolucionario Institucional, donde las oficinas lucieron prácticamente vacías y solo unos cuantos militantes se encontraban en espera de que llegaran los líderes del tricolor, situación que no ocurrió. Oficinas como Secretaría de Gestión Social, Secretaría de Organización, Confederación Nacional Campesina y CENOP, por mencionar algunas del tricolor, permanecieron cerradas. Situación similar se vivió en las instalaciones del Partido de Acción Nacional, donde ni siquiera abrieron y su líder municipal, Eduardo Martínez Arcila, contestaba el teléfono cuando se le habló. Tal parece que la lluvia ahuyentó a los políticos en el municipio de Benito Juárez, donde tanto priistas como panistas prácticamente desaparecieron ante la amenaza del huracán Paula. En la lente Germán Espiridión de la Información, Renan Moguel, para Notivisión.